Buenísimos días por la mañana. Good morning in the morning. ¿Somos los mejores haciendo los deberes en Europa? Yo no diría los mejores, pero España lo está haciendo bien. Se han hecho muchos progresos en reformas, en el sector bancario, los presupuestos, pero todavía hay mucho trabajo por hacer. Pero usted dijo hoy que si fuera Bill Gates también invertiría su dinero aquí. Bueno, me habían preguntado cómo respondía la inversión de Bill Gates. Yo creo que es una señal de la confianza de los inversores y también de los inversores internacionales en la recuperación de la economía española. Así que son muy buenas noticias. Parece prácticamente seguro que España no va a pedir otro rescate bancario. Pero la pregunta que aquí la gente se hace es ¿deberíamos esperar que los bancos paguen el dinero que les estamos prestando? Bien, por supuesto, cualquier ayuda del Mecanismo Europeo de Estabilidad tiene que ser devuelta a tiempo. Pero yo me refiero a los bancos. ¿Deberían los bancos pagar sus deudas? El Estado español es el que va a tener que devolver la ayuda y los bancos tendrán que devolverla a su vez a los gobiernos, sí. Pero no será mañana, será en el futuro. ¿Usted considera realmente democrático lo que está haciendo Europa? Quiero decir, ustedes están tomando decisiones que los gobiernos no han tomado, obligándoles a hacer cosas contrarias a sus promesas en muchos casos. Sí, pero el problema es que si un país necesita ayuda extranjera, entonces también tiene que aceptar las condiciones. Y estas medidas son necesarias porque tienes que devolver la ayuda y los préstamos que te hemos dado por Europa. Así son las cosas. ¿La nueva democracia? Bueno, la solidaridad siempre tiene dos lados. No es solo conseguir ayuda, es también darlas. Así que tiene que ser de ida y vuelta.